Anoche llegaste tarde y cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba y pedía al Señor proteger a tu vida Y conmigo hay peligro en las calles, es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre mi inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor, cuando te amé Señor, que a ti te esperas siempre tu familia Hoy, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche, te vas a vestirnos sin nadar Y conmigo hay peligro en las calles, es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre mi inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor, cuando te ama el Señor, que te espera siempre tu familia Recuerda por favor, cuando te ama el Señor, que te espera siempre tu familia Dime qué tengo que hacer para poder retener de manera que no salgas a escondidas Sé que te espera por tu familia, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí, no quiero verte cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor, cuando te ama el Señor, que aquí te espera siempre tu familia Recuerda por favor, cuando te ama el Señor, que aquí te espera siempre tu familia No me hagas Te amo yo